Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel, conocido como Efeta, tengo 21 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Yo siempre he cantado en el transporte público desde hace 6 años. Trato de ser el mejor y veo mis errores. Mi talento de cantar. Entregar todo, el 100% y disfrutar cada momento. Quiero estar orgulloso de mí mismo y saber que puedo y demostrarle a los demás para que ellos también puedan lograr lo que yo he hecho. Efeta, te señalan como uno de los más débiles. Si es la verdad, la actitud de un perdedor, Efeta, no vas a ningún lado. Efeta, ¿qué harías si te vas a estirar? No voy a pensar en eso. La gente no vota nunca por compasión. Eres el más débil. Necesitas dar 20 mil por ciento. Me avergüenzo que a pesar de estar hasta aquí a esta altura, no tenga confianza y necesito ayuda en eso. Ya, páralo. Detesto este speech de fracasado. No más, Efeta. Te resumo en, es que mi bebé, es que en el transporte público, te lo mantienes bien superficial. En ese aspecto me vale. ¿Sí me explico? No me inter... No me lo digan. Yo me creía una persona de dinero y no tenía dinero. Presumía lo que no tenía. Era una persona falsa. Si supieras mi vida, me darías... ¿A qué te referís con malo? Porque malo puede traer muchas definiciones. No, yo me... Si era como que un reto para mí el querer humillar a los demás. Yo creo que el que se juzga más fuerte eres tú mismo. Nunca, jamás en la vida vas a caer bien si no eres tú mismo. Fanny, te he hecho sentir como si no fueras una buena mamá o una buena mujer. Te pido perdón. Te agradezco las disculpas y quiero decirte que estamos bien. Y te pido, Manuel, que muestres ese don tan grande que tienes. Tú sabes todo lo que eres capaz de hacer. Así que no lo minimices ni te minimices tú. Fuerte el aplauso para Efeta. Ven para acá. Y le voy comentando qué cree. En este momento, cuando son las nueve con un minuto, somos Trending Topic número uno con el hashtag La Academia Sorprende. Muchas gracias a usted, público. Y recuerde, usted es el quinto juez. La aplicación es gratuita. Voy con los críticos y arranco contigo primero, Horacio Villalobos. No, me voy contigo, Arturo López Gaveta. Y te agradezco que me permitas hacerlo, Adal, porque estoy profundamente desmotivado y profundamente molesto por lo que acabo de ver. Manuel, se acabó el cuento, se acabó la payasada. Con una canción tan fácil y tan sencilla de cantar, tuviste que dar esa actuación de basura que acabas de dar. No tendrías por qué estar en este proyecto y la academia es mil veces superior a ti en todos los aspectos. Héctor, qué vergüenza. Me parece vergonzoso. Y actuaciones como la de este joven lo que hacen es restarle valor a este proyecto. Si con una canción así de fácil no se puede hacer un trabajo digno, no sé bien en dónde estamos parados. Gracias, Arturo. Quiero que te tranquilices. Voy contigo, Alexander Hacha. Tranquilo, ¿ok? Jefeta, voy a tratar de decirte lo de la mejor manera posible, de verdad. A mí no me gusta ni herir, ni humillar, ni nada. Pero también te voy a decir algo para que te preguntes bien qué quieres. Yo, así como solista, no te veo una carrera. Tal vez en una banda, en un dueto, en un boy band, sí. Como solista siento que o te falta muchísimo camino, que no te la da, perdón. O sea, es muy valioso y muy noble lo que has hecho para llegar aquí y que has cantado en los camiones, en el transporte público, en fin. Eso es muy respetable, pero no necesariamente eso te vuelve un gran artista. Todavía si mañana, mañana, tú sacas una canción tuya compuesta por ti, que es un hitazo, híjole, eso es algo muy difícil de menospreciar, ¿no? Pero siento que todavía te falta muchísimo. Dana Paola, por favor, tu turno. Sí, es muy difícil estar de este lado y sentirte con una impotencia gigante de querer de repente decir, ayuda. Yo entiendo también tu frustración, porque obviamente uno se frustra y piensa que está dando lo mejor, pero las ganas no son suficientes, Manuel. De verdad, me sentí en un karaoke, fue una imitación de Rake también. O sea, me siento triste, me siento decepcionada y me siento fatal por ti, porque no... Con eso, aunque hagamos, ah, ¿qué queremos que le digamos? ¿Que le mintamos? No, el punto es que crezcas y jamás te vamos a decir algo que solamente tú quieres escuchar, porque así no vas a crecer. Señor Villalobos, tu turno. Bueno, lo único que puedo decir es que lo que acaban de decir mis compañeros es exactamente lo que pienso. Ya no voy a agregar más al respecto. Lo que sí es que muchas veces los obstáculos y las frustraciones, o así deben de ser, tienen que servir para que uno crezca. Y no todo está dicho, nosotros no somos los poseedores de la verdad, únicamente son tres opiniones o cuatro opiniones. El talento, si tú lo tienes, desarrollalo para que llegues al lugar que tengas que llegar. Y no todo está dicho, porque el quinto juez es el que decide. Héctor Martínez, tengo 30 segundos. Me gustaría que todos escucháramos tu opinión. Arturo, tú y yo como pilares de este proyecto tenemos una responsabilidad. Me gusta ser sincero como tú, pero también ser responsable tú. El que esté en este proyecto tiene que ver también contigo y con Horacio Villalobos, que fueron parte de los colaboradores de este casting. Entonces, ser responsabilidad colectiva. No todos crecen como queremos, eso sí. Y EFETA lo sabe y se lo he dicho, se ha quedado al final de la fila de este proyecto. Pero de eso a que me responsabilices a mí de esa elección, te equivocas, y espero que en público lo reconozcas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel, conocido como EFETA, tengo 21 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Yo siempre he cantado en el transporte público desde hace seis años. Trato de ser el mejor y veo mis errores. Mi talento de cantar. Entregar todo, el 100% y disfrutar cada momento. Quiero estar orgulloso de mí mismo y saber que puedo y demostrarle a los demás para que ellos también puedan lograr lo que yo he hecho. ¡Suscríbete al canal!